¿Por qué Antigua Guatemala no jugará su partido correspondiente a la fecha 12 del torneo de clausura 2023 este fin de semana? Bueno, la respuesta es sencilla. Seis de los jugadores de Antigua Guatemala han sido convocados por Luis Fernando Tena para la Selección Nacional de Guatemala en este partido preparativo que tendrán el próximo domingo contra la Selección Nacional de Panamá en Estados Unidos. Y posterior, seguramente porque serán llamados también para la fecha de la Liga de Naciones de la CONCACAF donde se medirán a Belice y también a Guayana. Por ese motivo es que Antigua Guatemala ha decidido prorrogar sus compromisos para fechas próximas. El primero que será contra Club Deportivo Achoapa el 29 de marzo de 2023 a las 15 horas en el Estadio Winston Pineda. Y el segundo partido que era el que se tenía que jugar este fin de semana y que era contra Club Deportivo Malacateco que será prorrogado por obvios motivos también y que se estará disputando el 26 de abril de 2023 a las 12 del mediodía en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Falta la prórroga del partido contra Cobán Imperial del cual todavía no se tiene fecha ni horario.